les confirmamos desde ahora que el jueves 22 será día sin carro y sin moto en bogotá yo supongo que si hay taxis no si claro siempre siempre hay servicio público habilitado pero que difícil doctor fernando es un drama día sin carro y sin moto es un drama conseguir transporte público es imposible porque bogotá no tiene una oferta buena de transporte público no es suficiente a pesar de las posibilidades de otros sistemas de transporte lamentablemente aquí persiguen la el transporte que está bajo plataformas como d de uber o cabify en otras partes del mundo no porque entienden que a veces hay dificultades para poder movilizar a la gente aquí no solamente los persiguen sino que los prohíben y los taxistas pues se dan el lujo de decir a dónde quieren ir no se para un taxi y le pregunta a usted no usted no le dice a él para dónde va sino que el taxista le pregunta a usted para dónde va y si usted le dice que va para x lugar y el taxista no le interesa ir a ese x lugar pues dice que no y ya estuvo y usted se queda atrapado lo he vivido y le digo es una verdadera desgracia días sin carro y sin moto es muy difícil muy difícil bueno prácticamente es un día feriado es un día que se pierde para el trabajo pero como estamos tan ricos no hay problema hacemos días sin carro y sin moto bicicleta y transporte público que es tan malo de tan mala calidad y que va pues por y bicicleta doctor fernando en medio de la inseguridad de bogotá ojalá hubiera seguridad para poder andar en patineta o en bicicleta ojalá hubiera seguridad pero evidentemente no no va en bicicleta y se expone a a unas situaciones muy difíciles que a diario vive bogotá lamentablemente a ver maría en todo caso ya saben el 22 de diciembre jueves será día sin carro y sin moto en bogotá a guardar el carro a guardar la moto y a planear desde ahora cómo van a ser para llegar a sus lugares de trabajo ni hablar pues de ciertos negocios que desaparecen las peluquerías los consultorios médicos bueno hay tanta gente perjudicada con el día sin carro y sin moto pero en fin hay que darle hay que darle noticias a la gente y hay que hay que hacer estas cosas dejemos así dejemos así sacan de circulación los vehículos que no son los que aportan el gran el grueso de la contaminación en colombia no en la ciudad en bogotá exactamente así sí sí el año pasado la contaminación fue peor que en día normal así es porque salen salen buses que están fuera de servicio carros que para taxis ya no funcionan lo sacan a todos porque todos tienen oficio entonces eso produce una contaminación que llega a ser superior a lo de los días normales cuando la disculpa era dar un ejemplo para ver cómo podía caer la contaminación en la ciudad eso me parece que fue el doctor peñalos el que se lo inventó y claro sí señor sí señor muy bien queridos amigos hay una noticia que me tiene muy triste yo visité las islas galápagos es un lugar de ensueño de ensueño las islas galápagos en el ecuador y las tortuguitas y tortugas señoras tortugas son un encanto de la naturaleza se las están robando casa furtiva de las tortugas yo quisiera saber quién es el que las compra para darle porrazos y para que no amenacen más lo que es uno de los santuarios de la humanidad las islas galápagos hay que recordar así charles darwin quien estuvo en las islas galápagos hablando precisamente tomando notas para su evolución de las especies hay bellezas de animales bellezas pero en fin se están robando las tortugas en las islas galápagos era lo que nos faltaba nos dicen nuestros colaboradores sonia tobón desde youtube el que trabaja con su propio esfuerzo come y vive tranquilo con cualquier gobierno y vota con libertad el pago siempre reclama vaya vaya carlos valencia desde youtube buenos días ministro y compatriotas hay que ir aprendiendo a nadar porque los indios nos van a dejar sin tierra para vivir según su narrativa toda la tierra les pertenece y hay que ver entre los indios cuáles llegaron primero y cuáles llegaron después no se dice que pasaron por el estrecho debering pero unos llegarían primero de otros después los que llegaron primero son los que tienen derecho a la tierra nuestro 9 no hay derecho no hay derecho isabel valero desde facebook dice que deuda histórica todos somos colombianos producto de un proceso de colonización entonces la supuesta deuda histórica se debería aplicar para todos y no sólo para los indígenas la deuda con los indígenas es impagable según ellos guaidana wind desde youtube el gobierno de la ruina económica institucional y moral eso es lo que colombia acaba de montar el palacio de nariño colombia o alexander vega aún no queda claro yo creo que más alexander vega que colombia me parece a mí wilson medina desde youtube mis ojos a lo mejor no podrán ver cómo terminará este desastre de chávez y su combo pero le aseguro que los venezolanos lo lamentarán cierre comillas carlos andrés pérez y cómo lo están lamentando los venezolanos carlos andrés pérez tenía toda la razón lo de chávez terminó en un absoluto desastre miriam lucía y nagan mesías lo que dice la invitada pero afán es verdad a los indígenas algunos no les gusta trabajar quieren vivir del estado por una supuesta deuda ancestral laura castaño desde youtube grandiosa invitada señora diana pero afán por favor continúen trabajando por el bien del país mientras las farc tienen más de 100 emisoras nosotros tenemos la hora de la verdad con una nos basta para hacernos sentir bueno ojalá pueda seguir siendo así no estamos completamente seguros pero haremos el esfuerzo haremos siempre el intento para estar con eso faltan viceministros por nombrar demar esto es inaudito que tengamos viceministros pendientes de nombrar sí y algunas entidades ni siquiera están listas con los funcionarios los directores los encargados no sé en qué andan pensando petro ha firmado ocho extradiciones pero ocho extradiciones cuyo proceso venía desde antes los jueces americanos los habían solicitado son extradiciones a los eeuu me imagino que son todas ellas por narcotráfico no tiene duda ninguna en todo caso eso está pendiente hay una banda que planea homicidios en bogotá la situación en bogotá de orden público y de seguridad es tremenda además es tremenda los cadáveres que estaban apareciendo envueltos en plástico en ciudad kennedy los cadáveres que aparecieron en una camioneta en la autopista del norte aquí donde están todos los colegios importantes de bogotá y aparecieron cuatro cadáveres y parece que fue el clan del golfo parece eso es lo que dice por lo menos en los medios de comunicación los eeuu advierten que hay riesgo en la frontera colombo-venezolana los únicos que están tan emocionados son los embajadores no la emoción de nuestro embajador en en caracas regalándole sombrero volteado a maduro esa fue una emoción infinita los eeuu están preocupados de lo que está allá esté pasando y hoy se cumplen 25 años de la muerte de diana spencer diana usted recuerda algún miembro de una familia real que haya tenido más popularidad que haya sido mejor recibida que haya sido más querida y más amada pues por todos menos por el marido una verdadera tragedia haber visto y haber visto en la historia cómo ocurrió eso por cuenta de los famosos paparazzis que no sé a qué punto haya cambiado pero pues el acoso de los de los de los reporteros y que querían sacarle fotos pues pudo haber terminado en un en lo que en lo que pasó no el terrible accidente donde ya perdió la vida en medio de todas las intrigas y demás cosas que ocurrían al interior de walking home amaría por dios con el príncipe carlos que personaje y la reina isabel pues se va a tener que morir sin darle al príncipe carlos la oportunidad de ser rey con ella viva porque ella lo conoce ella lo conoce suficientemente lo creo lo creo bueno hay muchas noticias occidente despidió a gorbachov lo despidió muy bien rusia con mucha frialdad claro porque a rusia no le gusta que lean la perestroika les recomiendo otra vez es el libro lean la perestroika perestroika y glasnot glasnost las palabras claves que tumbaron el soviético y que le dieron espacio a esta nueva vida con una rusia supuestamente capitalista y amante de los mercados